Bien, continuamos con el cliente, nuestra aplicación cliente, client app. Bien, antes de continuar, quiero que por favor me ayuden, quiero que se suscriban a mi canal, porque eso también me ayuda para tener más visitas, también que le den un like, eso me ayuda mucho a tener mayor audiencia, y también si pueden compartir lo que más que puedan, estos videos en sus redes sociales, en su grupo de programación, de amigos, colegas de trabajo, familiares que están en este mundo de la programación, en fin, eso me ayuda un montón, y sobre todo que se suscriban, porque muchas veces, y los veo en la actriz que ven los videos, pero no se suscriben, mucho menos me dan un like, entonces claro, eso también desanima, y también es muy importante para YouTube, para que se visualicen más los videos, para que YouTube recomiende más los videos, de arriba, suscríbanse, y continuamos. Bien, entonces nos vamos a ir a crear el controlador, para eso un package, vamos acá, clic derecho, new package, le vamos a colocar controllers, controllers, enter, en controllers vamos a crear uno nuevo, por acá, new Java class, por ejemplo, el nombre es lo mismo, app controller, controller, ya, entonces lo primero, tiene que estar anotado con controller, con res controller, con res controller, acá lo tenemos, eso es lo primero, antes que nada, vamos a bajar, vamos a tener un par de endpoints, para acá, vamos a partir con los endpoints, vamos a tener uno que sea solamente para read, o como usuario de lectura, y otro que tenga acceso para los administradores, y el endpoint que va a ser listar, va a ser tanto para administradores como para read, bueno, ahí lo vamos a ver, entonces ya, vamos a partir primero con el public, va a devolver un JSON, pero una lista, una lista de objetos del tipo, vamos a crear un pojo, una clase pojo, vamos a llamar message, message, y la vamos a crear, no tenemos que importar, sino que vamos a crear, acá no tenemos que importar nada, y en el error, si fijan, acá, nos permite crear, ¿no es cierto?, nos permite acá crear, crear una nueva clase, o bien la creamos acá, entonces, en el package principal, en el package client, vamos a crear un nuevo package, le llamamos models, y acá en models, vamos a crear, una clase, un Java class, entonces acá, en Java class, lo siguiente, message, con doble S, enter, esto puede ser una clase entity, se fija, una clase de persistencia, y acá va a tener un par de atributos, por ejemplo, un atributo en realidad, private, del tipo string, text, el texto del mensaje, lo que sí, acá con clic derecho, vamos a crear, generate, vamos a crear un constructor, con el campo, otro constructor vacío, que importante, sin nada, constructor, no lo marcamos, le ponemos select nada, select none, y tenemos un constructor vacío, es importante porque, después, lo va a utilizar Spring, cuando enviamos un JSON, por ejemplo, con los datos, para poder crear, crear un mensaje, entonces vamos a enviar el JSON, Spring, para crear la instancia, con este constructor vacío, y va a poblar, el atributo del JSON, con el atributo text, de esta clase, y por supuesto, para que pueda poblar, y leer, método getter and setter, entonces lo mismo, generate, getter and setter, ambos, y ahí tenemos los getter and setter, ya, acá dice un problema, que no ha sido usado, pero no se preocupen, porque eso está bien, no lo hemos utilizado todavía, ya, entonces ahora, message, vamos a importar, de, nuestra clase, que creamos, com andres, o el package, de ustedes, Spring Boot Client Moders, perfecto, list, tampoco le importé, le lleva útil, perfecto, entonces acá, list, list, una lista, bajamos, y devolvemos, un json, entonces, una lista, podemos crear, una instancia de array list, y pasar, una nueva instancia, de este, message, o bien, podemos crear, un collection, collections, con ese, importamos de java útil, importamos de java útil, punto, singleton list, entonces acá, podemos agregar, new message, con el string, acá, new message, y le pasamos, un dato ejemplo, por ejemplo, un test list, eso, un test list, se fijan, simulando, una lista, de varios elementos, pero con uno basta, o también, como dije, podemos crear, un list, una instancia, un new array list, y con el método add, agregamos varios, message, mensajes, y luego, devolvemos, esta lista de mensajes, ya, tenemos que mapear, es del tipo, get mapping, entonces, get mapping, enter, la ruta, la dejamos, en list, podría estar en la raíz, ya, pero, para que sea de forma explícita, para que lo podamos visualizar bien, y como protegemos esta ruta, lo dejamos ahí, list, y acá, un post mapping, entonces, el arroba, post mapping, importamos, lo mismo, acá, le colocamos, create, ya, listo, bajamos, acá tenemos un public, un public, devuelve, el message, el objeto creado, message, importamos, de nuestro package model, create, y acá, pasamos, por argumento, un request body, entonces, colocamos request, request body, la instancia, del tipo, perdón, message, message, acá, recibe, el json, que enviamos, desde el cliente, y con request body, este json, se convierte, al tipo message, a la clase message, por lo tanto, va a poblar, y va a ser un match, con los atributos, del json, los atributos, del json, se tiene que llamar, igual, a los atributos, de la clase, en este caso, el atributo text, se llama igual, a su match, lo pobla, pobla, desde el json, que se envía, a la clase message, eso es todo, y acá lo podemos crear, pero vamos a simular, que lo estamos creando, por ejemplo, con sout, acá estamos colocando, mensaje guardado, mensaje, guardado, acá no lo toma bien, porque solamente tengo, el diccionario en inglés, y no en español, pero da lo mismo, dos puntos, acá, dos puntos, vamos a concatenar, con más, y le pasamos el message, para que lo veamos, y devolvemos, bueno, se supone que acá estamos guardando, hacemos un save, a la base de datos, pero claro, es un ejemplo simple, acá devolvemos, return, el message, creado y guardado, en la base de datos, ya, entonces ahí tenemos los dos métodos, protegidos, este va a ser, del tipo admin, y del tipo, perdón, del tipo read, y del tipo write, para los dos roles, el write es como admin, y el read es como user, en el standard, o out 2.1, y acá tenemos el create, que es solamente para administradores, solamente para write, entonces después tenemos que configurar, las reglas de autorización, ya, que más, faltaría un solo método, uno solo, que es el authorizer, que para poder obtener, el código de autorización, también, acá devuelve, un json, pero que lo manejamos, como el tipo map, de java útil, que es del tipo string, entonces, string, coma, string, le colocamos, authorize, autorize, y acá, recibe por parámetro, un request, para, request, para, es decir, un parámetro de la URL, importamos, que se va a llamar, string, code, se llama code, le tenemos que dar ese nombre, code, tal cual, code, porque es el nombre, con el cual se llama, y el nombre del parámetro, que colocamos acá, corresponde, al mismo nombre de parámetro, que se envía en la ruta URL, ya, colocamos las llaves, entonces, es muy importante, que sea code, y no otro nombre, porque con ese nombre, lo recibimos, y acá lo tenemos que enviar, retón, para que después, podamos iniciar sesión, con el, authorization code, entonces, colocamos collection, collections, de java útil, punto, singleton map, un singleton map, no list map, porque acá, devolvemos un mapa, cuyo nombre va a tener, code, perfecto, y el valor sería code, y listo, punto y coma, entonces, va a volver un jason, con nombre code, y el valor code, y ese pues, lo obtenemos, y nos permite, generar el token, intercambiar, el código, de autorización, o el authorization code, intercambiarlo, por un token, un token, para que después, podamos acceder, a nuestras rutas, a estas rutas de acá, que estas rutas de acá, las vamos a proteger, pero, en la siguiente clase, pero, recuerda por favor, dame like, suscríbete a mi canal, apóyame, y continuamos, con este, sección, de video, del servidor de autorización, nos vemos, en el siguiente video, en el siguiente video, en el siguiente video, Gracias.